Tengo a los míos hablando italiano de lunes a viernes solo comen pasta Tengo a mi gente diciéndome basta, modo Shinobili no es rocanata Si su mamá tiene el mismo pelo yo también no lo hubiera querido si no es lo que es esto parece robocot te pasó algo en las costillas es elegante es el picturing con el logante graban los polis mira llegaron los polis porque como son acá de barrio literal vieron las dos trocotas acá entrando porque venían los artistas este y pues se dejaron caer Quiero que sepas que ellos nos abrieron las puertas de aquí del barrio Muchas gracias ¿Vos tocabas? Lugar Granja Sanitario La lata y todo ¿Qué onda chidote padrinos? Estamos en un video de como saben estamos en un detrás de cámaras de Alemán y Nick Nicole pero para esto padrinos estamos contentos Por eso no traemos la peluca y la pelona para que no nos reconozcan No es mentira no la traemos porque son detrás de cámara y para vernos más live Así Ahí les va Estamos consiguiendo el objetivo de que muchos artistas estamos listeando a ver a los barrios Y ahora los tocó a la granja y a la San Ángel Norte Nunca pensé que un rapero así Y un artista Fuera venir a la granja a querer tomar un video Y lo más impresionante ¿Por qué quiso venir? Diles Por nosotros Porque él vio la canción de la granja Rifa y vio ese callejón y él quiso hacer una ahí en ese callejón Esto para que vean la humildad Esto para que vean la humildad Vino a tomar fotos con toda la racita Porque se portaban chida Y aquí no está prestando su casa para grabar Es el primer rapero mexicano que viene a la zona norte de Monterrey a grabar ¿Dónde está? Mis respetos carnal No lo cuidas Yo ya he visto estos videos Gracias Seguimos aquí en el detrás de cámaras de Alemán Y pueden ver todo el equipo que se está armando Como unas 20 personas aquí asistiendo a los videos musicales de Alemán Mickey Nicole Todo el equipo que se lleva Mira, hasta sillitas y todo Como si fuera jugadores de fútbol y todo Eh, padrino, yo tengo una pregunta ¿Te puedo acá entrevistar un poquito? ¿Eso qué es? Esto parece robocot ¿Te pasó algo en las costillas? No Con el que se peleaba con el... ¿Cómo se llama? Octopus Padrino, ¿qué viene siendo esto? Este se llama Steadicam Steadicam Este es para las cámaras Para el cine, para fútbol O sea, hago fútbol Hago, por ejemplo, los juegos de rayados Santos Así es como nosotros grabamos con puro iPhone Como 35 35 Elegante Elegante ¿Y quién es el Víctor Inconologante? ¿Qué es el Víctor Inconologante? ¿Qué es el Víctor Inconologante? ¿Qué es el Víctor Inconologante? ¿Cómo andas? Bien crudo ¿Está bien, padrino? ¿Tú cómo andas? ¿Puedo quemar o qué? ¿Puedo quemar o qué? Toda la gente que se le está mutinando a Alemania Y se sigue tomando fotos Estamos en el callejón Sí Yo digo que le están pidiendo más fotos a la Aleman Como a nosotros siempre nos tienen Pues sí Aquí estamos en el asiento No, aquí es la San Ángel San Ángel Norte Y aquí enfrente está la granja Eh, si... Si es su mamá tiene el mismo pelo Si es el mismo, mira Si no, no le hubiera creído Si es su mamá Yo también no lo hubiera querido Si no era su mamá Y estamos literal en la granja Y topando con San Ángel Norte Ahí está la Aleman Para que se tomó una foto con él Ah, humilde La gente que no es de Monterrey Es un barrio ¿Qué onda padrino? ¿Cómo andas? ¿Qué onda padrino? ¿Qué onda? Oigan, ahí está Alemán A ver si Alemán no se siente tan mal Porque mira la gente que tenemos Y la gente que tiene Y para la gente que no es de Monterrey Y nos veo de otros estados Este es un barrio prendido En la zona norte de Monterrey ¿Qué onda padrino? ¿Qué onda padrino? ¿Qué onda padrino? Aquí están acomodando todo Aquí están los organizadores Aquí está toda la racita que está tomando en cuenta Yo creo que la gente se saca de onda también de acá del barrio Ver todo este equipo porque mucho Pues toda la gente de producción, que la neta es una admiración y un respeto grandísimo que tiene la gente, que deben de tener así a los que hacen todo este tipo de obras, ¿no? Para que ustedes disfruten una canción y aparte que sea visual, sea auditiva. ¡Ah, ya me volví a estar filósofo! Y que valoren padrinos, la neta, si dura tres o cuatro minutos estas canciones, las disfruten y las aprecien, porque si se lleva un gran dinero y un gran esfuerzo. Y tiempo, la neta, estoy aquí. Estamos bien desvelados porque es la mañanitita y vamos a acabar según hasta la noche. Pero vamos a ver cómo sale todo esto. Este cotorreo, raza. ¡No, no, no! ¡Venga, venga, media hora ya! ¡Venga, venga, ya menos! Aguas con las carteras. Aguas porque estás en la San Ángel Norte, alemán. ¡Irale, íralo! Aunque no lo conozca, acabo de aquí. Sino que no es en el helado. ¡No lo conocen en el helado! ¿Como que ya lo etiquetan? El helado se no lo conoce, empezó a entrar en el helado. ¡Simón! ¡Ah, qué bonita camisa! Hasta le vas a la mala marcha. ¿Ustedes son de aquí? Sí. ¿Qué siente, carnal, que acá el alemán haya venido así aquí a su barrio? ¡Ah, se siente chido! Sí, la neta. O sea, la neta, ¿ustedes se sienten privilegiados, se puede decir? Sí, mamá. Oye, está bien. ¿Y, claro? ¿Y a un pollito? No, no, no es un pollito, es un niño. ¿Cómo va la seguridad? Todos los niños, los niños sacarlos de aquí. No, los niños, los niños no pueden estar... ¡Ay, ay, chihuahua! Pues que no te atravieses, Patilla. ¡Ya no soy yo! Andas bien bélico, amigo. Bélico, bélico, bélico. A ver, tus armas blancas, tus armas, tus armas blancas. Mira, mira, el Patilla se trae acá. ¡Pase Rambo! ¡Pase Rambo! ¿Para qué, para qué, carnal? ¿Para cualquier cosa que se ponga alguien acá? ¡Para una coca así! La trae para abrir cocas, imagínate las armas que trae para el atacar. Supongo que estos nos los trajeron para que comieran. ¡Oh, dijeron, la granja come! ¿Donde come uno? Comen todos, comen todos. ¿De qué va a tratar este capítulo, amigo? Este capítulo de comiendo con alemán pingüinitos. ¡Ah, ahí está atrás del alemán! Eh, pero se me hace raro que el alemán, mira, nomás les dieron uno y los engañaron porque siempre vienen dos. Pero como está muy chiquito, lo que me estoy dando cuenta, es que aquí como que cada quien tiene su papel. ¿Tú sabías que yo le escribo las canciones al alemán? ¿Por qué? ¿Pero que cada quien tiene su papel? ¿Esta le va a preguntar? No, este va a decir que no. ¿Por qué? ¿Por qué? Es que yo sí escribo nomás que la voz no, por eso yo cero al espacio. Ya, a todos los raperos. A Santa Fe le pasó como dos. Mira que le dije, hazle así como el de los polivoces. Ahí tengo la letra en la cara, en la boca, escrita. Escrita. Cochis, como que estos pingüinos que te estás comiendo. Están bien raros. Es muy pocas veces que dejan grabar estas tomas y este tipo detrás de cámaras, pero miren aquí estamos en el callejón. Como finera. Está aquí pegado con la granja y sanación del norte. Y miren, aquí están varios autores, autores. ¡Es ese niño! ¡Ah, ese es un extra! Queremos agradecerte de la producción de Alemán y todo el cotorreo porque la neta se la rifan. Trajeron actores, pero ellos metieron extras de acá del barrio, de la granja, de la zona norte, de aquí, de todo Monterrey, no sea de la zona norte, de este lado. Y pues están acomodando todo ya para que llegue Alemán y empiece el cotorreo y empezamos a grabar. ¿Cómo está portando la gente aquí? Bien chido. Toda la raza de la granja, de aquí, de la San Ángel. San Ángel Norte. Todos están portando bien chido. ¿Cómo ubicaron acá todo este barrio, carnal? O sea, ¿cómo dijeron ustedes? ¿Saben qué? Está bonito para grabar. El día de hoy estamos aquí gracias a la granja rifa. Si no fuera por ellos, no estaríamos aquí al día de hoy. Fíjate que se siente muy bonito y qué humildad también la del carnal del Alemán. Este, ahí ha venido a grabar a estos lados y que la gente se porta chido también. Sí, sí, sí. No, toda la banda aquí se ha portado súper chido, todos nos han tratado muy bien. Ustedes son de Monterrey, ¿no? Sí, de aquí de Monterrey. ¿Han venido para esta zona y ya habían venido antes o no? ¿La neta? No, no, nada más habíamos venido a echar las vueltas para ver qué íbamos a grabar. ¿Subieron a la 106? ¿Subieron a la 106? ¿Subieron a la 106? Sí, sí. Vamos allá y regresamos. Ay, gracias. Gracias, gracias por, por acá estar en esto y, pues es, pues nada, gracias. Gracias a ustedes por abrirnos la puerta y recibiendo ese aquí. Nos estamos haciendo bien chido. Y el Patillas, mira, ¡eh! ¡No es alemán, eh! ¡Es el Patillas! ¡Aleman! 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 ¡Aleman chiquito! ¡Aleman! ¡Aleman! Eh, no, padrino. ¡Aca! Yo no sabía que iba a hacer featuring con Anuel. ¿Qué onda? ¿Cómo andas? Chido, padrino. ¿Qué dice Lailín? Nancy. Ahí anda. ¡Aleman! ¡Champos, a la que te cortes! ¡Oh! ¡Aleman! Seguimos en el detrás de cámaras y allá ya está Nicki Nicole y el alemán, mira, ahí está. ¿Qué doble? Están haciendo ahí las tomas y ahorita pues vamos a cuatorrear los ahí. ¿Y qué? Vamos a darle. Vamos a darle. ¡Micky te amo! es que este niño está enamorado pero es mickey maus ella es nicky se ve que va a estar echada la rola cuando sale este video ya va a estar cuando este video esta echada la rola Alemán dame un hijo por dos como para ti ya yo voy papá oye como quiera esta bien chida la camisa del Alemán y ahorita lo voy a preguntar si es grafiteado o sublimado porque se mira bien bañada la camisa del Alemán se mira bien bañada esta chidota como cuando ibas al Merca a ti no te tocó con las blancas que es el Merca cuando ibas al Merca y que te ponían tu nombre Pochis en una sudadera o en Converse o en gorras blancas con aerógrafo y muchas estrellitas muchos relámpagos de muchos destellos si nunca compraste tu ninguna de esas si camisa y así para que vean como es una producción padrinos ustedes saben que que nos foto y fíjense estamos en los meros barrios de la zona norte de Monterrey ahorita lo voy a decir lo puedo decir oyes graba los polis mira tu sabes porque los polis llegaron llegaron los polis porque como son acá de barrio literal vieron las dos trocotas acá entrando porque venían los artistas este y pues se dejaron caer nosotros veníamos en el suro por lo mismo para disimular le recordamos que no se puede grabar nada por favor no 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 se llaman primicia si primicias primicias es cuando vamos a cortar porque van a empezar a grabar padrinos disfruten el detrás de cámaras y pues vayan a disfrutar la canción de rato nosotros vamos a cantar el perro de la cámara cada 35 kilos más o menos dice de 35 40 él es el que traba los juegos de los rayados y todo así bueno vamos a darle padrinos ahorita seguimos acá cotorreando chaparro en medio padrino listo y acabaron las grabaciones nikki nicole y acá el alemán este vídeo pues lo van a ver cuando sube esa canción después de que hay vamos acá vamos acá con el alemán nikki cómo estás bienvenida a méxico al barrio ya habías venido a barrios hola cómo estás nikki digo es que su niña le gusta mucho mi hermana ya habías visitado barrios de mexico visite sí de hecho con alemán en 2019 también pero ciudad de mexico ya había venido a monterrey son primeros dueños del barrio excelente de nikki si somos de aquí de ese barrio quiero que sepas que ellos nos abrieron las puertas del que aquí el barrio que lo conocen argentina argentina buenos aires rosario ¡Excelente! ¡Pero había un problemito! ¡Cernal! ¡Ya se van! ¡Ya se van! ¡Ya se van! ¡Mucho gusto, Nicky! ¡Cuidate mucho! ¡Dios te bendiga! ¡Excelente! ¡Padrino! ¡Alemán! ¡Vamos a respetar, chicos, por favor! ¡Cuidate, alemán! ¡Hasta respetar! ¡Hasta respetar! ¡Amigos! ¡Gracias! Bueno, pues nos tenemos que quedar y pues nos tenemos que quedar para que la gente diga ¡Ah, me tomé la foto y he perdido con las de la granja! ¡Padrino! Esto fue algo de lo que se vivió y lo que se está viviendo porque en los barrios de la zona norte de Monterrey hasta los polis se sacaron de onda cuando vieron las camionetas y ahí están los polis Entonces... se portó chida la gente también pero pues deben de entender que ellos tienen más grabaciones más cosas que hacer Irónico llegar a la magnitud esta que te digan ¿sabes qué? los videos vamos a grabar en su colonia en su barrio ¡Para atrás! 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 ¡Ear million積it por el barrio! ¡Medre infinito! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! la granja rica del barrio para el mundo sonando por todos los agradecimientos ahí de telas de cámaras fue como tipo blog o sea no sabía de que iba a tratar fue como tipo de blog si te hay que grabar los chicos estos tan cura está diferente divertido 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 y si ahí el alemán les agradeció personalmente y le dijo a Niki ellos nos abrieron aquí las puertas exacto exacto si el alemán como que todo más desde tempranito obviamente la Niki parece ser que un poquito más tarde lo que sea este pero si la cosa ahí se grabó ahí se grabó bien ahí pues nada eso fue todo por la reacción de hoy recuerden suscribirse al canal dejar sus comentarios y nos sigan hasta raciales ir a ver nuestras otras reacciones y esperen más nos vemos y no fuimos en jugué en el apartamento en privado me pedía que le diera un concierto le dije que por menos de un beso no canto